La línea telefónica a Gonzalo Díaz Pérez, arqueólogo de Lina. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, arqueólogo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Cuéntenos, por favor, cómo protegerán los vestigios. ¿Qué hará Lina? Claro, en este momento se está llevando a cabo la protección del inmueble encontrado con una malla de geotextil y con tepetate compactado manualmente. Bien, ¿y cuál es la importancia de que Lina esté, por ejemplo, al pendiente de la construcción de obras en una ciudad como México tan llena de historia? Pues efectivamente, primero que nada, investigar los vestigios que, si bien algunos se encuentran con fuentes históricas de ellos, en otras ocasiones no siempre tiene ese registro. Entonces es importante la participación del instituto para llevar a cabo el registro adecuado de ello. Y por el otro lado, precisamente proteger la importancia de estos hallazgos. ¿Cómo pueden afectar las obras en una ciudad como México, como decía, que está llena de historia, además, en la que cada que se quiere construir algo se encuentran vestigios? Bueno, esa es la labor precisamente que ha llevado a lo largo de la historia del Instituto de Antropología, en la detección precisamente, el registro de ello y su protección posterior, independientemente de las obras que es indudable que no se puede detener el crecimiento de la demanda que se requiere para una ciudad tan conflictiva como esta. Finalmente, preguntarle, ¿en qué consistirán las obras de remodelación del Zócalo en su totalidad? Sí, principalmente es en la nivelación y remodelación con mejores técnicas y materiales constructivos, pero principalmente es la rehabilitación y nivelación de la misma plancha que tenemos actualmente. ¿Llevará mucho tiempo? No, se tiene programado entregar la obra para finales de agosto, antes del grito de independencia, obviamente. Bien, estaremos pendientes y esperemos que así sea. Claro que sí, señorita. Muchas gracias al que luego que tenga muy buena tarde. Igualmente, hasta luego.